¿Tú eres? Soy Gwen Stacy Yo vengo de otra, otra dimensión ¿Cuántos más usamos la máscara? ¿Qué tal, compañeros? Hola chicos, ¡coníciva! ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Sí, puede ser más extraño No me río de los negros, me burlo del racista No me río de los judíos, bueno de los judíos sí Pero ¿qué culpa tiene un judío de ser mejor combustible que la leña, pobre? Por favor, murdo Lo siento Pero siempre discriminan, lo siento Siempre discriminan, discriminan a la fea Yo tenía una tía que era tan fea que llegó virgen al divorcio Con motivos desconocidos para mí Siento un deseo incontenible de golpear a este negro La enorme diferencia es que La Lagartija Radioactiva, para ese entonces Seguía siendo visto como un supervillano en el cine japonés Girando las dos películas que llevaba Más en cómo la humanidad debía detenerlo a toda costa No fue hasta su cuarto film de Chitora Gente de TikTok, utilicen este audio para mostrarnos algo que ustedes tengan en su cuarto Y que probablemente nadie más tenga Cedo al beso con presión, presión que jamás soltó Beso como un ticotáctico, es una explosión Bracen a tu hermana que nos demuestre Cómo lo resiste, se agarra un fuerte Que si pierdo y fallo en soportar Si me quiebro En lo profundo, algo me inquieta y se emplora Yo debo salvar a todo el mundo En lo profundo, el barco no vira aún sabiendo el riesgo rotundo En lo profundo, la imagen que yo infundo Se cae en un segundo Levanto el domino en alineación Y el grito resoplando lo derriba sin control Elegí el color verde para enmarcar mi dibujo de Bruno Primero hacemos el marco Y vean, la María Luisa también Aquí está Bruno Y la rata Esta parte es la que más me emociona Porque son como mis hijos Lo voy a enmarcar Pondremos el cristal, la María Luisa Y el dibujo Es el día de otra porquería Pantalón pedorro que huele a pedo Y un nuevo reto Un lienzo Vamos a prepararlo Solamente voy a dividir algunas zonas Y voy a utilizar blanco y amarillo Vamos a mezclarlos Con una brocha Y voy a empezar con eso Esos tonos Gracias por ver el video